Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como siempre, nos puede sintonizar a través de Movistar, canal 18, o Claro TV, canal 12. Estamos en Willax TV. Nos puede también ver esta noche a las 11 de la noche. Un rato más nos puede ver en la repetición de este programa. Y también nos puede ver mañana temprano a las 6 de la mañana. No se olvide que nuestra señal de Willax TV llega a todo el país prácticamente, en más de 160 canales de cable, donde repiten la señal. O sea que nos ven en costa, en sierra, en selva, en todas partes del país. Y eso es realmente muy interesante. Tenemos que esperar a los amigos de Ayacucho, que nos han ofrecido venir aquí a conversar sobre lo que pasa con la señal de Internet allá. Por si acaso les comento eso a los ayacuchanos, que son varios, algunos miles que nos siguen a través de Redes y Poder. Bien, no decimos más. Así comienza la presente edición de nuestro programa. Bien, los números redondos que las encuestas muestran, y que han estado mostrando en los últimos días, a veces esconden problemas mayores. Si es que uno escudriña, si uno mira, digamos, por dentro, o desmenuza la cifra. Porque lo que ocurre con los espacios geográficos, o con los niveles socioeconómicos, dan una lectura que puede ser importante e interesante, para entusiasmarse o para asustarse. Depende qué es lo que uno quiera, digamos, analizar cuando ve esta cifra por dentro. Los que van primero o segundo, no siempre tienen, digamos, la felicidad de esos puestos, si es que miran en perspectiva sus cifras. El número mismo puede esconder un problema, si no se ve, digamos, con prudencia o de una manera reflexiva. Y lo decimos por una nota que apareció el día de hoy, perdón, el día de ayer, ¿sí? Ayer no hubo tiempo de comentarla, porque hemos estado hablando demasiado ayer, pero interesante una nota que aparece en el diario Gestión ayer. Muy interesante lo que dice esta nota de gestión. La nota señala algo que tiene que ver con la encuesta. Vamos a ver primero qué hay detrás de los números, ¿no es cierto? Esto es Datum Internacional, que publicó el día viernes su encuesta de cuál es la intención de voto para la campaña de presidencial que está ya en marcha. Teníamos nosotros 35% a Keiko, 14% Pedro Pablo Kuczynski, 10% Acuña, 6% García y 4% Guzmán. Eso es lo que decía Datum. Esto es lo que decía Datum. Ahora, muy bien. Cuando comenzamos a mirar un poco más allá, hay cosas ahí interesantes que vale la pena revisar cuando vemos los segmentos socio-socioeconómicos. Mire usted, hoy día y el lunes publica esto, Pulso Perú. Dice, evolución del voto de los principales candidatos según nivel socio-económico. Y cuál es la noticia que ayer señala gestión y que nosotros no tuvimos tiempo de comentar, y es que Keiko Fujimori, fuerza social, cae y pierde de 22.6 en noviembre a 17 puntos en enero. Eso es más o menos a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22.6. 5.6 puntos pierde Keiko. Y eso es un titular que pone, y con el que abre el periódico gestión. Pone ahí, Keiko cae hace tres meses en ese sector A y B. A y B de 22 a 17. Claro, el AB es el segmento, digamos, donde hay un nivel mayor económico, de poder adquisitivo, y no es muy importante en términos de cantidad de electores. Y claro, Keiko compensa esto con el E, porque sube en el E como un punto, dos puntos, y eso hace que al final termine con los 35 puntos que conocemos de Keiko Fujimori. O sea, su número al final es un número alto, porque se compensa lo que puede perder acá, cinco puntos, pero en el E gana uno, y esos son pues cientos de miles de votos, con lo cual su número general termina bastante, bastante bien. Ahora, entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay que revisar qué pasa con los otros candidatos también. Qué pasa con los otros candidatos para poder encontrar qué está ocurriendo detrás de esto. Pero antes de ver a los otros, quiero escuchar un atito de lo que dijo Urresti hoy, porque todos se están moviendo, ¿no es cierto? Algo dijo Urresti de Guzmán y de Keiko hace unos minutos. Por favor, director, con el video. Él es el que representa a Podemos, ¿no? ¿No? Él está postulando en España. No creo que cuando recorra las calles lo reconozcan. Ella traicionó a su madre en el momento debido y ahora está consolidando la traición a su padre. Alberto Fujimori ya fue. Ya dijo inclusive que no le va a dar el indulto, que se muera en la cárcel, que eso depende de la justicia, punto. Ya la traición está consumada. Bien, ahora, eso es lo que dijo el señor Urresti, ¿no? Con respecto de Keiko, con respecto de Guzmán. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, es otro de los que ha experimentado una caída, ¿no es cierto? Esa es una caída que preocupa para todos sus seguidores. Ayer nosotros decíamos que no había una razón para explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero veamos los números para tener una idea de qué está pasando, ¿no? Ahora, Pedro Pablo, en este cuadro de los niveles socioeconómicos, según Dátum, Pedro Pablo Kuczynski tenía en noviembre 39.7 y en enero tiene 29.4. O sea, ha perdido 11.3, 11.3 en el nivel donde Pedro Pablo es supuestamente el campeón. De hecho, es una persona que la gente del nivel socioeconómico alto lo ve como su representante, como su líder, como el hombre que está pues con ellos, ¿no es cierto? Con él, perdón, ¿no es cierto? Pero esto que está ocurriendo ahí no funciona así. Porque lo que hemos visto acá es que hay una caída tremenda. Ahora, cuando nosotros vemos lo que ha pasado con las regiones, vemos algo todavía más duro. Veamos el cuadro siguiente, por favor, para comentarlo con ustedes. Pero Pablo Kuczynski, evolución de votos según regiones. Veamos Lima, ¿no? Acá está primero el total, al lado izquierdo. Ustedes ven, 19 de noviembre está en 14, según lo que dice Dátum. Pero en Lima baja de 23 puntos a 19. De 23 a 19 en Lima. Pierde 4 puntos en Lima, que es un bastión que supuestamente es de Pedro Pablo Kuczynski. Pero cuando seguimos mirando, en el norte sube de 7 a 8, sube 2 puntos en el norte, pero en el centro pierde, miren ustedes, de 24 a 9. De 24 a 9 son, si no me equivoco y no están en mis números, 15 puntos. 15 puntos en el centro, en el sur pasa de 26 a 17, pierde ahí 9 puntos, en el oriente pasa de 14 a 6, pierde 8 puntos. O sea, en el centro 15 puntos, en el sur 9 puntos y en el oriente 8 puntos. Entonces, cuando uno pierde esa cantidad de intención de voto, ¿cómo no va a estar en caída? ¿Cómo no va a estar en caída? Entonces, hemos escuchado a Pedro Pablo, el día 17, decir una frase que nos ha preocupado y que vale la pena ponerla para comentarla, de todas maneras, ¿no es cierto? Pero Pablo dijo esto, y que a muchas personas también les llamó la atención. Dijo, a mí me encantaría encontrar a alguien que siga nuestras ideas, que las pueda implementar y que yo no tenga que estar yendo a Palacio. Eso sería para mí la felicidad total. Bien, ustedes que escuchan esto de un candidato presidencial, ¿qué parece? ¿A qué les huele? Y cuando hoy le preguntan a Pedro Pablo otra vez sobre el tema, Pedro Pablo dice hoy día lo siguiente, he sido ministro cuatro veces, premier una vez más, me encantaría ayudar a mi país gobernándolo y si no se puede ganar, dando comentarios y consejos. Para muchos parece una resignación, una aceptación de la caída y ante la arremetida de Guzmán o de otras personas, Pedro Pablo podría estar en realidad en problemas. Eso es lo que da la impresión por lo que está, digamos, diciendo Pedro Pablo, por lo que dicen algunas de sus, digamos, líderes. Vamos a tener el día jueves invitado a una persona que está en el círculo de poder de Pedro Pablo Kuczynski. No vamos a decir su nombre para no comprometerlo, pero sin duda queremos conversar con él sobre qué está pasando dentro de este movimiento porque la caída puede ser difícil de parar. Ahora bien, el expresidente García habló de Mario Hart. Ese es un tema que queremos tocar 30 segundos. Es un piloto de autos que además es modelo de televisión y que se gocea e ingresaría a la lista de candidatos al Congreso del Partido APRISTA en la Alianza Popular con el PPC y con Vamos Perú. Escuchemos que dijo García, por favor, con el video. Es una posibilidad interesante que conecta con todo un sector juvenil que no está en la política. Yo todavía no he conversado con el señor Hart, al que no he tenido el placer de conocer, pero espero hacerlo. Bueno, no lo conoce, espera hacerlo. Es curioso, de todas maneras, que una persona dos veces expresidente, tres veces candidato presidencial del Partido APRISTA, un hombre que es sagaz en la política, insista públicamente al extremo de casi parecer un patrocinador de un candidato que nadie conoce. No estamos nosotros haciendo un prejuicio sobre el señor Hart, a quien no conocemos tampoco personalmente, pero en la política la idea es que se renueve con personas que tienen un conocimiento sobre cómo hacer determinadas políticas públicas. Yo no sé si el señor Hart, a quien no conocemos, si nos gustaría conocer personalmente para invitarlo a que nos comente cuáles son las políticas públicas que él quiere patrocinar en todo caso. Quizá sea una sorpresa, y lo decimos con todo respeto. Usted en su casa, señora, señor, amigo, joven, votante, ¿qué piensa de Hart en una fórmula congresal para el Conoce de la República? Bien, dejémoslo ahí. Cerremos con Cateriano. Cateriano dijo hoy día cosas muy importantes, sobre las que vale la pena reflexionar. Escuchemos al presidente del Consejo de Ministros. Me reuní con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La OEA ha confirmado su misión de observación electoral. Para nosotros los peruanos esta es una elección muy significativa. En el siglo pasado fuimos incapaces de tener cuatro presidentes de origen democrático consecutivos. Este 10 de abril tendremos esa oportunidad. No solamente es algo, por lo tanto, importante para la democracia peruana, sino también para todos aquellos que defienden la democracia como forma de gobierno en América Latina. Y en ese sentido, la presencia de una misión de observación electoral de la OEA es una garantía adicional para tener elecciones libres, neutrales y democráticas que garanticen el voto popular de la mayoría de los peruanos que elegiremos al próximo presidente de la República. Lo que dice Cateriano es realmente importante. Yo creo que si de algo tenemos que sentirnos satisfechos, si algo tenemos que promover, preservar, tenemos que reflexionar por la importancia que tiene, es por esto que ha dicho Cateriano. Es este cuarto proceso electoral democrático, limpio, transparente, en el que vamos a estar todos inmersos como peruanos para que elijamos a las autoridades que nos van a seguir gobernando en los próximos cinco años. Esos cuatro gobiernos están haciendo una interesante muestra que somos capaces de convivir en democracia sin pelearnos, sin destruirnos al extremo de traer abajo la democracia en el Perú. Y eso hacen los países que comienzan a encontrar un rumbo. Ojalá que efectivamente todos juntos, más allá de quién puede o no ganar, podamos empujar que la elección sea impecable, sea transparente y que podamos felicitar como corresponde al próximo gobierno, cualquiera sea el que gane, cualquiera que sea el que gane. Bien, vamos al programa de hoy día. ADEX, la asociación de exportadores del Perú, publicó hoy un aviso a una página entera, como para que no lo deje de ver el gobierno y el presidente de la República, en una carta abierta al presidente de la República, donde le dice de todo, porque como dice ADEX, las cosas están de cabeza, en rojo, caóticas en el país. Y culpa de este tema a una persona en especial, al presidente políticamente, pero técnicamente es al ministro Alonso Segura por no tomar decisiones adecuadas. Bien, vamos a escuchar hoy a Eduardo Amoror, que va a estar con nosotros en los siguientes minutos, en los siguientes segundos, y después tenemos dos invitados más. Antes que cambie y espere un segundo, tenemos a un candidato al Congreso, Martín Ford, de Alianza Popular, y a un ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Calle. Bien, amigos, eso es el programa de hoy. No se mueva, hay mucha competencia en otros canales, pero este debe ser su mejor elección. Una pausa comercial y regresamos con Eduardo Amorortu en Redes y Poder.